Música Bien, bueno, muchas gracias por la oportunidad de exponer, con el que me llamo es Nicolás Y bueno, yo voy a exponer sobre un concepto, tal vez no sea tan entretenida, no voy a dar tantos datos al respecto Y no quiero que se asusten, van a ver un montón de textos que son un poco, un tanto, ininteligibles Porque pertenecen a algunos de los autores que citaron ellos, por ejemplo Heidegger o Derrida Y hoy en día, bueno, se utiliza mucho este concepto, muchos no saben lo que significa Muchos no tienen ideas de alguna forma de dónde salió Si quien lo hizo realmente tiene alguna idea de lo que estaba hablando O si realmente nos sirve para interpretar la realidad de la manera que lo estamos haciendo Muchos grupos, por ejemplo, el grupo que más lo utiliza de un modo acusatorio sería el feminismo Por ejemplo, que uno tiene ciertos comportamientos de distinta índole Y va y se debe de construir Y de esa forma alcanza ese comportamiento ideal que tenía en un principio Que tiene la persona que lo está causando Lo cual es un tanto contradictorio y ya vamos a ir viendo Bien, el concepto de construcción lo inventa este caballero En un libro que se llama De la gramatología No se asusten por todo Derrida escribe de una forma realmente sordida No se me ocurre Realmente otro pensador que escriba tan mal como él Pero bueno Es un poco lacaneado Sí, bueno, justamente Derrida discute con Lacan algunas cosas Incluso hay un video muy gracioso En el cual dice que Lacan intentó seducirlo Pero lo haré en cuenta ¿En qué sentido? Había preguntado, no sé Realmente yo no sé Él dijo, intentó seducirme No sé De los iconóritas no se puede esperar No se puede esperar mucho Bien, este Empezó su vida académica Por así decirlo Es argelino No es francés en sí Empezó su vida académica Criticando a otros pensadores Por ejemplo, entre esos Michel Poucault O otro que se llamaba Emmanuel Levinas Que era también de esa casta Y bueno, Derrida inventa este término Que no es de él O sea, él lo único que hace es Conjugar dos palabras Diferir y diferenciar en francés Y termina por esa palabra Que vimos ahí De construcción Alude a un término De otro caballero Que vamos a ver más a continuación Que se llama Heidegger Perdón Se llama ese caballero Heidegger En el sexto parágrafo De su libro El serio tiempo De 1927 Y Heidegger nos presenta Una metodología Que quita el toma De una tradición Que se conoce como La hermenéutica Los chicos ya Vieron hablando De estos señores Friedrich Schleiermacher Y Wilhelm Tiltay Los separa Más o menos 50 años De diferencia Uno de los famosos discursos De Schleiermacher Desde 1821 Y tiene La intención De Schleiermacher Al menos Es de carácter teológico Porque en ese momento Solamente se leían Los textos Religiosos Como la Biblia Y Otro de los pensadores Que más o menos Bueno, no quiero No lo voy a No tengo la imagen de él Pero es Gadamer Gadamer Toma el concepto De Heidegger Para elaborar La hermenéutica Después tuvo Muchas otras elaboraciones Pero en sí Quiere decir Interpretar Comprender Este caballero Wilhelm Tiltay De la escuela Histórico-Social Que es una escuela Hacia fines del siglo XIX Más o menos Entre 1892 Y adelante Toma el concepto Como comprensión ¿Qué es comprensión? Bueno, dice básicamente Comprender el hábitat Espiritual Dice Tiltay De los Del pueblo Que yo estoy estudiando Así, por ejemplo Weber Que también es un Deudor De la Interpretación Comprensivista Tiene Ese impetu Por Experimentar La vida Espiritual De las personas O sea Básicamente Es ponerse En los zapatos De las otras No les interesan Los datos crudos No les interesan Los datos duros De ahí vienen Básicamente Todos los pensadores Que estuvieron Nombrando a los chicos Franz Boas Levi Strauss Todo eso Vienen de esa época De haberse inspirado Por así decirlo En estos dos caballeros Comprender e interpretar La realidad En base A las vivencias De las personas Que están estudiando El Deltai Desarrolla A partir de esto Una división Una División De las ciencias En general La división De las Nature Wissenschaften O sea Las ciencias De la naturaleza Y las Geistes Wissenschaften O sea Las ciencias Del espíritu ¿Qué significa Espíritu? Bueno Básicamente Significa Conciencia En ese sentido Comprender La conciencia Del otro Era la Tarea De las ciencias Del espíritu En este En esta situación Se mete a todas Las ciencias Que tienen que ver Con el espíritu Humano La literatura O sea La crítica Literaria La sociología Todo tiene que ver Con el quehacer Humano Heidegger Thomas Luego De este caballero Que vamos a ver acá Edmund Husser El otro método Que Del cual Voy a exponer Es el La fenomenología La fenomenología La inventa Husser En un artículo De 1911 En 1910 Que se llama La filosofía Como ciencia estricta ¿Qué es una ciencia estricta? Es una ciencia que toma O que Elucida Las esencias De las cosas O sea ¿Qué significa la esencia? Bueno La esencia Trae consigo Lo que Se conoce Como el esencialismo Aristotérico Detrás de todas las cosas O sea El último escalón Del entendimiento Es el ser Entender el ser De las cosas Aquello que Es común A todas las cosas Ya Hume En el tratado De la naturaleza humana Ya había refutado Todo esto Como un problema semántico En realidad No tenía nada que ver Con el hecho De encontrar El ser de las cosas Porque El hecho que yo pueda decir Que algo es Es naturalmente Un problema semántico Un problema del lenguaje No tiene nada que ver Con que algo realmente Yo cuando estoy viendo Una mesa No es que hay un ser De la mesa Es que es la mesa Trae a colación El esencialismo Que es básicamente La intuición Que tienen Estos pensadores Que encima son Pareciera ser Como que son Elegidos Porque solamente Ellos podrían Intuir Las esencias De las cosas Solamente eso Anteponiendo Por así decirlo El juicio Podemos Introyectar Nuestra subjetividad En los objetos En la esencia De los objetos Así por ejemplo La intuición De esencias O la Bissenschau Tenía que ver Con justamente Atrapar La conciencia Atrapaba La esencia De las cosas Y así De esa forma Nosotros podíamos Conocer El ser Todo esto Sin historia Porque Una de las críticas De Husser Al programa Que vimos antes A la hermenéutica Era su carácter Historicista Su carácter relativista Para Husser No era relativismo Sino que Era absortismo Porque uno Tenía acceso Directo A los objetos De modo tal Que Husser Empieza A desarrollar Este método Y hacia Husser Empieza Su vida académica Haciendo matemática Haciendo matemática Hace doctor En matemática En Arela de Moravia Él se pasa A Friburgo Y ahí se doctora En matemática Y empieza Con todas estas Elaboraciones Son la filosofía En la filosofía Y la aritmética Como nunca decía A la que Había elaborado En ese momento Frege Con toda esta Cuestión esencialista Que Frege Obviamente No iba a estar De acuerdo Y luego Iba desarrollando Su concepto A partir de Por ejemplo Ideas relativas A una fenomenología Que ocurre Y una filosofía Fenomenológica Y Heider Toma La fenomenología Toma Esta intuición De ciencia Toma Este poner Entre paréntesis El juicio A la hora De introyectarse Para los objetos Y el método Historicista Y el método Hermenéutico Le servía a Heider Para desarrollar Un concepto Que es el concepto De Dasein El concepto De ser ahí Ser en el mundo Como Bueno Esto Realmente Yo A mí me costó Muchísimo Todo este tiempo Entender Realmente Lo que Heider Quería decir Pero es Que el carácter De la historicidad Es previo a lo que Llamamos historia O sea Que tiene que ver Con la esencia De las cosas Y no con las cosas Haciendo En el trayecto De la vivencia De las cosas Y Por eso dice La historicidad Es la constitución Del ser Del acontecer O sea Es el proceso De La historia De la cosa Ahí se va Haciendo Esa esencia Que tiene la cosa Que es la historicidad Sin historicidad No puede entenderse La La cosa Realmente A mí Me 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 gustó Porque no 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 Siempre Como y lo que haya sido. No tiene ningún sentido eso, ¿no? Bien, en realidad escribió así. Bien, en realidad empieza su vida académica, por así decirlo, con un comentario, una introducción al origen de la geometría de Pusserl. Empieza con el origen de la geometría y hace todo el comentario al método de Pusserl para elucidar la historia del surgimiento de la geometría, que no tiene nada que ver con la geometría, porque dice Pusserl, tiene que ver con otra cosa. Podemos encontrar algún esbozo de la filosofía de Derrida en este caballero que vamos a ver, que es Nietzsche. Nietzsche es conocido por muchos de sus textos, los leen en general los adolescentes que quieren tener algo que decir, pero es muy común entre los jóvenes y la Nietzsche, porque es un pensador relativamente sencillo, dentro de todo tiene sus ideas, y son ideas muy espirituales, muy románticas, tenían que ver con la exaltación de la vigorosidad, del superhombre, rehacerse a uno mismo, el eterno retorno. Son situaciones en las cuales uno se ve atraído en un lindo momento. Aparte uno lee y son realmente muy poéticos. Uno habla de la siga cruzaratustra y realmente uno los llega a cautivar. En este libro, La genealogía de la moral, Nietzsche se propone, de alguna forma, de construir la moral europea de la época. Una crítica a la moral inglesa, por ejemplo, el utilitarismo, se encuentra en la genealogía de la moral. Y me gustaría cruzar este párrafo, que es muy interesante. Dice, pero todas las finalidades, todas las utilidades, son solo indicios de que una voluntad de poder sea señalada de algo menos poderoso y ha impreso en ellos, partiendo de sí mismo el sentido de una función. Y la historia entera de una cosa, de un órgano, de un uso, puede ser así una ininterrumpida cadena indicativa de interpretaciones y reajustes siempre nuevos, cuyas causas no tienen siquiera necesidad de estar relacionadas entre sí. Antes bien, a veces, se suceden y se relevan de un modo meramente casual. El desarrollo de una cosa, de un uso, de un órgano, es, según esto, cualquier cosa antes que sus progresos, hacia una meta. Y menos aún, un progreso lógico y brevísimo, conseguido con el mínimo gasto de fuerza y de costes, sin la sucesión de procesos de avasallamiento más o menos profundos, más o menos dependientes entre sí, que tienen lugar en la cosa o lo que hay que añadir, las resistencias utilizadas en cada caso para contrarrestarlo. La metamorfosis intentada, con una finalidad de defensa y de reacción, así como resultados de contracción y desafortunadas. La forma es fluida, pero el sentido lo es todavía más. Todos los conceptos que se condensan semióticamente, todos los conceptos que se condensan semióticamente en un proceso entero, escapan a la definición, solo es definible aquello que no tiene historia. Lo que quiere decir Nietzsche es que a medida que pasa el tiempo, van cambiando las definiciones de las cosas. Una cosa es insoluble en el tiempo, no podemos definirla de la misma manera. En realidad, parte de esta noción de relativismo semántico para criticar al afamado estructuralismo del cual los tipos vienen hablando. Por ejemplo, este caballero ahí está, Flaminando Sassiou, que es el padre del estructuralismo lingüístico. Sassiou lo que hace, bueno, simplemente define el signo como una entidad binomial en la cual el significado de alguna forma toma del significante los elementos sonoros fonéticos. El tema del que habla Derrida no tiene nada que ver con el hecho de la moral ni nada por su estilo. Tiene que ver con la escritura. Por ejemplo, él dice, empieza su libro de la carmatología hablando de que el mito filosófico empieza en el habla, en la fonética. Lo antepone a la escritura. Entonces, todos los filósofos, por ejemplo, Descartes, Hegel, exaltan el carácter fonético de la filosofía. ¿Recuerdan los mitos filosóficos? Sócrates no escribe, habla. Es Platón quien a través de los diálogos lo toma a Sócrates, también hay mucha evidencia que Sócrates haya existido, pero no es que Sócrates haya escrito nada. Entonces, el mito filosófico se funda sobre la base del habla, de la fonética. Y así mismo, Sócrates toma de la historia de la lingüística los elementos para constituir para la lingüística como una ciencia sobre la ciencia del habla. La lengua es hablada antes que escrita. No tendría ningún sentido que nosotros hablemos y que nosotros escribamos antes de hablar. ¿Alguno de ustedes en la primaria, por ejemplo, se ha puesto a escribir antes de hablar? No, primero hablamos, primero relacionamos las cosas con las palabras y luego las escribimos, porque ya no tendría ningún sentido. En un principio todos los lenguajes tienen que ver con esta desambiguación del habla hacia lo escrito. De otra manera no se podría hacer. Derrida critica esto de manera totalmente absurda, porque no hay ninguna evidencia que diga que primero escritura y luego habla. Derrida lo que critica es el posicionamiento del significado. Toma a este caballero que está ahí, Jacques Lacan, el psicoanalista, que a mí no me voy a poner a discutir sobre el psicoanálisis, pero Lacan lo que hace es subvertir, o sea, invierte la relación del significado y significante y pondría el lado del significante, lo cual le da todo su meollo teórico para validar esa frase que parece tan solemne cuando le decimos que el inconsciente se estructura en el lenguaje. ¿Qué significa? Bueno, no significa nada, porque obviamente Lacan nunca explica nada. No, en realidad lo que significa es que, como no podemos acceder a la realidad en sí, porque las mujeres son tantianos, no, el inconsciente, el psicoanalista, al elucidar el aparato inconsciente, encuentra, por decirlo, el carácter real de los objetos. Lo mismo pasa con esta, yo no sé, para Sassiur ocurre a través. Primero nosotros hablamos, primero nosotros construimos las palabras y luego a partir de eso relacionamos con las cosas a partir de nuestras preferencias. O sea, primero se dice, primero los bebés tienen ese carácter fonético, no es que se van a poner a escribir Shakespeare en el primer año de vida, sino que es todo lo contrario, primero balbucean alguna preferencia y luego desarrollan la escritura. Para el psicoanálisis lacaniano y para la teoría ocurre al revés. Y no solamente eso, le critica, hay un concepto en la lingüística estructural de Sassiur que se llama sincronía, básicamente. Se entiende todo por fuera del contexto histórico, o sea, cada lenguaje se entiende sin su contexto histórico. Supuestamente le critica, de realidad critica ese aspecto antihistoricista del Sassiur. Otro caballero que toma el estructuralismo, se supone, que toma el concepto de estructura, es Claude de Vistros. Tiene algunos textos al respecto, por ejemplo, Antropología estructural, que es uno de los textos de Vistros. Pero bueno, sabemos, gracias a Carlos Reynoso, un antropólogo de la Universidad de Buenos Aires, que eso no es efectivamente así. Más aún, en contrarianza con lo que estaban diciendo los chicos, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, los tristes trópicos, analizar la monogamia y la poligamia en las comunidades nambiguaras, parece todo muy hermoso porque, por ejemplo, el jefe de los nambiguaras tiene más relaciones sexuales que el resto, es el único que goza de la poligamia en esa tribu, y tiene una esposa, la cual básicamente vive encerrada en la casa, y el resto son todas chicas menores, y tienen todos un carácter medio pueril, lúdico, comparte con sus hijos todo un ritual, mientras que la primera esposa se encierra en la casa, a hacer los quehaceres de la casa, y las otras la acompañan a la guerra, y lo cuenta como si fuese un relato, una novela. Mario Munger, en una de las charlas, me dice, bueno, pareciera que los pensadores tienen la red de romántico, pareciera que el estudio serio y denso de un antropólogo al meterse en una comunidad que de alguna forma es totalmente nueva, por ejemplo, es conocida la anécdota de Marinovsky, que llega a una de las tribus que estudia, y ve tirarse a un hombre de un árbol por el estilo, y hace todo un discurso previo, y era por una pondera de incestos, por ejemplo, el muchacho había tenido un amorío con una prima, y ella estaba totalmente condenado, y por los otros integrantes de la tribu, entonces el muchacho se tira, y bueno, Marinovsky no entendía nada, pero la situación hubiera sido contada de una forma muy lagante por este caballero de haberla contado. Otro de los que toma, por así decirlo, el estructuralismo, es este caballero aquí, Michel Foucault, muy citado, es probablemente el pensador de las ciencias sociales más citado del mundo. No estoy muy seguro de que alguien lo haya entendido muy bien, pero es el, al ser muy citado en las ciencias sociales, su concepto de poder, el concepto de dominación, se aleja mucho de lo que él en realidad había locurado en su historia de la locura, por ejemplo, en el nacimiento de la clínica, con Vigilar y castigar. Foucault, bueno, Foucault tiene una afrenta con Derrida, en su momento, Derrida le critica su historia de la locura, por subvertir la jerarquía. Lo que hace Foucault en la historia de la locura es destacar el concepto de sin razón en la historia de la psiquiatría, perdón, en la historia de los manicomios y los lugares donde encerraban a los locos en la época, en el siglo XVI, en Francia, en el siglo XVII. Entre ellos se cerraban, por ejemplo, a los pobres. Foucault, si bien la mayor parte de las reseñas que da Foucault son literarias prácticamente, no son reseñas científicas, por lo tanto, no las citaron en el doctorado. Derrida le critica a Foucault el carácter jerárquico de las relaciones. ¿Por qué los seres humanos significamos? ¿Por qué todas las especies significan? ¿Qué es significar? Significar es simplemente adjudicar un valor a algo por encima de otra cosa. Simplemente en esa jerarquía, en esa diferencia que hay entre los significados es que nosotros estructuramos todos los lenguajes. Nosotros definimos una palabra en la medida en que vamos definiendo otras. Piensen en un diccionario, por ejemplo. Uno abre la primera palabra en el diccionario y siempre se define una palabra por la concatenación de otras palabras. Ahora, lo que dice Derrida, por ejemplo, es que esta concatenación se da al infinito. Y además, que no tiene justificación, en última instancia no hay nada que lo justifique. Por ejemplo, porque siempre nos tenemos que revigir a otro término para poder definir la palabra que estamos definiendo. Si yo le dijera que definan, por ejemplo, izquierda o derecha, o definan lo que dice árbol, no podrían. Además, nunca está claro cuando nosotros decimos árbol, no sabemos exactamente a qué nos estamos prefiriendo. En realidad, si bien nos entendemos, no es una definición concreta de la palabra árbol para que nosotros podamos realmente definir con palabras. Porque siempre nos tenemos que remitir a otra. Lo que propone Derrida, en realidad, es el fin del significado. No haya significación de ningún tipo porque la significación impone también un sentido que no es propio, que es de los otros. Hay un texto de Derrida, también se llama Monolingüismo del otro, que es muy raro los nombres. Monolingüismo. Es que él dice que el lenguaje es impersonal, o sea que no lo ha creado uno, lo han creado el resto de las personas que encima no las conocemos. A nosotros nos es impuesto un lenguaje que no lo hemos construido nosotros y no podemos modificarlo de ningún tipo porque las reglas ya están planteadas en el tema. Entonces, lo que dice Derrida es que esas reglas no están justificadas de ningún tipo y que es preferible no referirnos a ningún tipo de lenguaje particular. O sea, básicamente no significar. Ahora, por ejemplo, si seríamos antílogos, por ejemplo, no podríamos significar a nuestro empleador, no podríamos encontrar el peligro del otro lado, porque no podemos significarnos, porque no podemos intentarnos ni siquiera a nuestros mismos. ¿Por qué? Porque utilizar un lenguaje, utilizar en particular un proceso de significación. Ya, de segunda regla está ahí injustificado. Entonces, barrería completamente con cualquier noción de comunicación. Entonces, por ejemplo, si fuésemos un antílogos, no podríamos significar a nuestro depredador que viene a matarnos, que es un peligro para nosotros. Y lo mismo sucede con cualquiera de nosotros. Imagínense, todos los sistemas éticos, por ejemplo, son sistemas, en definitiva, que propugnan una idea de valoración. De lo contrario, si nosotros nos atenemos a la concepción de la realidad, no podríamos valorar otras cosas. Es lo que, bueno, los muchachos decían lo que se llama el relatismo cultural. No podríamos directamente, no podemos jerarquizar el conocimiento, no podemos jerarquizar los valores. Evidentemente, lo bueno es mejor que lo malo. Si nosotros directamente, por ejemplo, no podemos condenar la guerra, no podemos condenar la discriminación o la segregación racial, o la segregación económica, o la segregación de cualquier tipo, directamente, todo sería cualquier cosa. No habría una... realmente no habría sociedades. Porque directamente al otro no podemos comunicarle lo que nosotros no hemos... si bien hemos tomado del otro esa comunicación, no podríamos comunicarle nuestras aspiraciones. Las sociedades se verían en un caos absoluto. La realidad critica la noción de, en la historia de la filosofía, de la presencia. Heidegger, por ejemplo, utiliza la hermenéutica para deconstruir o destruir, en realidad, de ahí toma la realidad del concepto de destrucción de Heidegger. Heidegger destruye la historia de la metafísica, apelando a que en la historia de la metafísica no había una historia de la esencia, por decirlo, sino había una historia de los entes. En Platón, por ejemplo, el Eidos, la idea, en Aristóteles era la forma, la potencia, en los escolásticos era Dios, en Hegel era el espíritu, en Descartes era la res extensa, la res cogita, eso sucesivamente. Entonces Heidegger dice, no ha sido la historia del ser, sino la historia de los entes. Tiene una frase muy poética, dice, el hombre se ha olvidado al ser y se ha dedicado a la conquista de los entes. Heidegger toma esta noción de destrucción, de desarmar, de deconstruir, básicamente, para hacer una historia de la ausencia, dice Heidegger, dice Heidegger. ¿Qué es la historia de la ausencia? Es básicamente esta historia de la escritura que no ha sido, por decirlo, propugnada por ningún pensador a lo largo de la historia, pero sí tomada de forma ad hoc, para expresar ideas, por ejemplo. Entonces, Heidegger, dice Heidegger, los pensadores han tomado, han escrito sus ideas a pesar de haber denostado la escritura de forma flagrante. Una de los comunes, uno de los equívocos, en especial en la actualidad, es la relación entre Derrida y el marxismo. Hoy en día está muy en boga este señor Jonathan Peterson, por ejemplo, que relaciona a todos estos señores con el marxismo. Foucault, Lacan, Derrida, todos estos señores que se los conoce como postmodernos, se los asocian mucho con el marxismo y de forma totalmente ad hoc, porque no tienen ninguna relación. Una de las cuestiones claves para definir la modernidad de la postmodernidad, digerir la postmodernidad de la modernidad, es que la modernidad ha hecho hincapié en la relación suficientemente. Los juicios analíticos, por ejemplo, de Kant, los juicios estéticos de Kant, son una relación entre el sujeto-objeto. En cambio, en la postmodernidad eso no sucede. El pensamiento es postmoderno, es un pensamiento excesivamente socio-orgidista, porque parte de la noción, de alguna forma, aquello que condiciona al sujeto y no aquello que es el sujeto. O sea, no le interesa eso, no le interesa la relación del sujeto-objeto, sino más bien la relación de condición en la cual se encuentran los tres sujetos. Bueno, el caso de Foucault, o el caso de Levitros, se interesa más bien por las relaciones, eso quiere decir estructura. Estructura, por ejemplo. El estructuralismo quiere decir el conjunto de todas las relaciones, o al menos de las jerarquías que hay en un sistema dado. Por ende, no puede haber ningún tipo de relación entre el marxismo y el postmodernismo, o más bien Derrida. Por ejemplo, hay un texto de Derrida, Spectros de Marx, que no tiene nada que ver. Uno se pone a leer el libro y espera, por decirlo, no sé, espera al menos un comentario al marxismo de la época, porque realmente lo tiene en una etapa de la Unión Soviética, que estaba todo realmente muy complicado. O sea, las relaciones humanas en ese momento estaban complicadas. No, el señor se pone a debatir a Marx con Hamlet, por ejemplo. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, uno espera realmente una estrategia de un filósofo, una crítica contemporánea a la situación. Por ejemplo, Albert Camus, en El Hombre Rebelde, dice, lo que menos se espera de los pensadores es que algo que... una guerra que mató a 45 millones de personas, bueno, al menos que los mueva. La escuela de Frankfurt, por ejemplo, al menos se le puede criticar a todo el mundo, pero se le puede criticar un montón de cosas. Pero al menos intentó explicar la situación del nazismo, que es una situación realmente muy novedosa que los pensadores en la época no lo estaban viendo. O toda la situación que hubo en la Unión Soviética, en especial en la primavera de Praga, o en la... en la... en la... en Hungría, en todos esos países que realmente terminaron colapsados luego del fracaso de la Unión Soviética. Pero no, el señor se pone a comentar a Marx y a cambio. No tiene ningún sentido. No tiene el señor... Bien. Por último... Hay un... Al principio yo les hablaba de la cuestión acusatoria de la deconstrucción, en especial propugnada por el Femín Paralconario. En realidad, porque lo toman de esta señorita, Judith Butler. Ella desarrolla el concepto de género performativo. Ella toma el concepto de performatividad de la teoría de los actos de habla de Searle y Austin. Que eran dos pragmatistas. Ellos empiezan a teorizar a partir de la publicación de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Y ella toma el concepto de performatividad que quiere decir, básicamente, cómo las personas... Parte de la noción de que toda forma de habla tiene que ver con un acto. Por ejemplo, no sé, cuando nos vamos a casar, o sea, en ese señor va a casar, el cura dice, los declaramos de una mujer. Bien. Ese acto de habla tiene un efecto sobre la realidad. Por más que ese efecto sea simbólico. Ella toma esa cuestión de efecto del habla en la constitución del género. El género es, para ella, una cuestión estrictamente social. Porque es la forma en la cual los individuos se presentan al mundo y la forma en que las prácticas de los demás causan efecto en la constitución del género del individuo. De modo tal que es muy normal que nosotros nos digan que de construirse, de construir la noción de género que tengamos, es, difiera, o de alguna forma, nuestra conducta requiera una deconstrucción porque esa deconstrucción es necesaria en el ámbito de un género estrictamente social. Pero ahora, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque la deconstrucción solamente sirve en situaciones de jerarquía, de jerarquía de significados. Y no es que hay jerarquía en este caso. No hay... Entonces, no es necesariamente posible de construir el género. Porque no hay jerarquía. No es que yo digo soy mujer o soy varón y eso es necesariamente jerárquico hacia los demás. O la noción de... Es propio, es un género... Perdón, es un concepto único que no es que yo necesariamente pueda de construir. Y después está el señor Enrique Dussel que lo citaron a los alumnos antes. Enrique Dussel empieza su filosofía, se llama filosofía de la liberación. Más o menos en el año 70, 75, por ahí. Porque estaba muy en boga en los países emergentes, por así decirlo, buscar motivos, o en realidad, buscar situaciones en las cuales ellos se estaban por desarrollar, ¿no? Hay una famosa conferencia de Bancor en 1959 en la cual buscaban modelos económicos para propunar el desarrollo en ese momento. Porque ellos se encontraban en una situación. Se acababan de independizar todos estos países, en especial los países que todavía estaban en guerra, por ejemplo, Algeria, algunos países africanos, y buscaban filosofías o modelos económicos para poder desarrollarse. Empezaron todos estos señores que se basaban en la idea del mundo industrialista, donde es muy común encontrar, por ejemplo, él pretende que haya no solamente una liberación política, una liberación económica, sino una liberación ontológica. él busca que los países se constituyan un nuevo ser, ¿no? Por ejemplo, él hablaba del famoso problema aquí, que estuvo durante mucho tiempo, el famoso problema del ser nacional. La constitución de una ontología particularista, una ontología de cada país. Cada país debe tener su ontología, que está basado en Heidegger, ¿no? Obviamente, en el concepto del Daza, en el ser situado. Entonces, muchos hablan de la deconstrucción, en este sentido, de deconstruir las relaciones. Por ejemplo, este hombre habla del pensamiento europeo, ¿no? Obviamente, que algún pensamiento europeo esté basado en la filosofía de Kant, que es una filosofía europea, y que son filosofías latinoamericanas. Hay un caso en particular, porque él en las conferencias habla, por ejemplo, de Francisco Suárez, que él dice que lo expresa como un filósofo mexicano en realidad como un filósofo español. Y él dice que España, que es un país del tercer mundo. Toda la historia, a pesar de que después hable, por ejemplo, de Bartolomé de las Casas, o también de los españoles como conquistadores. Pero la deconstrucción, en este sentido, busca, de alguna forma, subvertir las jerarquías. O sea, no es ya el ser europeo, sino el ser latinoamericano. O el ser asiático. O el ser africano. Ya no es la liberación del supuesto ser nacional de cada país. El ser particular. Lo cual no tiene ningún sentido. No puede ser de construcción, porque no está subvirtiendo, perdón, no está anulando ningún tipo de jerarquía. Está proponiendo una jerarquía, perdón, un concepto por sobre otro. Por ejemplo, ser latinoamericano, o ser europeo. Cuando en realidad las filosofías que él más critica, por ejemplo, la filosofía de Kant, son filosofías universales. O que tienen pretensión universal. lo que tiene que hacer. Y bueno, creo que eso es todo. Una frase de Nietzsche dice, aquellos que saben que son profundos, estriban por la oscuridad. Aquellos que quieren parecer profundo para el público, estriban por la oscuridad. Gracias. Yo tengo una duda. Sí. Con respecto a lo de Judith Butler, no entendí por qué no podía ser de construcción el género. Ese argumento no me quedó claro. Bien. ¿Por qué no podría desconstruirse el género? En la deconstrucción, no es que uno podría de alguna forma encontrar un nuevo género. Por ejemplo, ahora está mucho el tema de los géneros no binarios. ¿No? Dicen, no puede ser. Si bien la idea de género binario sí está, sí podría desconstruirse, por así decirlo, la idea de que si yo me considero a mi mujer ya está basada en esa dicotomía. En realidad no. Porque es la forma en la cual yo efectúo una forma de significación, sobre la realidad. No podría desconstruirse ese tipo de género. Sí el género no binario. O sea, por ejemplo, considerar que podría haber otros géneros, sí, eso sí se podría desconstruir. Pero no tiene sentido desconstruirlo. Lo que podría hacerse ahí es simplemente, no sé, simplemente posibilitar la elección de las personas. Pero no es necesariamente desconstrucción. O sea, no tiene sentido desconstruir eso. Porque desconstruir tiene que ver con el fin de las jerarquías. O sea, no tiene nada que ver con propundar un género u otro. O sea, yo me consideras el gasto. Propundar la idea de consideración de género normalmente. Sino que no habría géneros en la idea de deconstrucción. ¿Y no serías el planteo de Judith Butler de abolir el género? No, no, no. La idea de Judith Butler es destructiva. O sea, no, 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 no tiene nada que ver con el género. No tiene nada que ver con finalizar el género. Judith Butler es más fucoltiana. Ella hace una genealogía de la idea de género, en el género en disputa, por ejemplo, en el texto sobre la performatividad del género. Es más fucoltiana. Y Foucault no es deconstructivista. No pretende el fin de las jerarquías o el fin de los significados. Lo que pretende más Foucault es simplemente hacer una arqueología de las ideas. Por ejemplo, en las barreras de las cosas hace una genealogía del concepto de vida, del concepto de valor. Pero a Foucault le interesa nada más saber la historia porque todos los conceptos son en esencia social para Foucault. Entonces, a Foucault lo que le interesa es la genealogía del género en sí, de ser mujer. ¿Qué significa ser mujer? No significa. No. Bueno, a partir de ahora no pueden ser más mujeres, ni hombres, ni no binarios. Claro. Para la realidad sí, sería así. Por eso no puede deconstruirse. La realidad es más radical que... Claro, sí, sí, sí. Mucho más radical. Para él, por ejemplo, la idea de significado no tiene sentido porque ya impone una forma de significación. Es un lupo. Sí, no, no, realmente, aparte no escriben y no escriben para nada bien. Son tremendos. No... La idea... Todos los textos de la realidad, por ejemplo, hay uno que se llama La farmacia de Platón. Uno podría esperarse, no sé, no sé qué podría esperarse en La farmacia de Platón, pero discuten en todo libro la diferencia de traducciones que hay más o menos en la traducción de Platón. Hay 13 traducciones de Platón en la historia de la filosofía o en la historia de los trompeones. Y en todas se traduce a veces como veneno y a veces como cura. Entonces en realidad se pregunta, ¿es veneno o es cura? Y no... O sea, no tiene ninguna utilidad hacia esas cosas. No, 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 no tiene ninguna utilidad. O sea, en las ciencias sociales más duras, el concepto de la economía, ¿afecta positivamente o negativamente a la economía si es que lo afecta? No, no, no tiene ninguna utilidad. O sea, en las ciencias sociales más duras, el postmodernismo no tiene ningún hincapié. No, no, al contrario. El postmodernismo ha hecho muchísimos daños en las ciencias sociales. Porque el hecho de que no podamos significar nada, que no podamos conseguir definir un concepto. Por ejemplo, pensemos en el concepto de inflación. Si nosotros no pudiésemos definir la inflación de ningún tipo, no pudiésemos entendernos problemas inflacionarios de los países, que son problemas terribles, ¿cómo combatimos los procesos reales desde esta noción de no significar nada? O sea, algo tan básico como simplemente valorar las cosas no podría hacerse, porque directamente es el fin de los significados. O sea, no podemos significar a nuestros depredadores. Por ejemplo, podemos significar a alguien que nos viene a violentar. No podemos hacer nada desde ese punto. Es simplemente la inmunidad. O sea, él se plantea como una noción muy crítica, como una noción muy... Pero realmente yo no le veo ninguna utilidad. Y tiene toda una tradición filosófica, que es la tradición del relativismo semántico, como vimos de Nietzsche y esas cosas. Pero después no tiene ninguna utilidad. Obviamente para los psicoanalistas que se encargan de todas esas cosas de interpretar. Bueno, piensen, por ejemplo, en el Talmud. El Talmud es uno de los libros sagrados del relativismo, y es el versículo del Antiguo Testamento, y luego todos los comentarios de todas las personas que interpretaron eso. Pero es justamente de ahí nace la hermenéutica. Bueno, la hermenéutica es eso. Es la hermenéutica de la teóloga, y una de sus implementaciones era justamente la lectura de la Biblia, que era lo único que, vamos a decirlo, en la Edad Media, a partir de la creación de las universidades, era lo único que se estudiaba. O sea, en la Biblia. Después, cuando empezaron a hacerse las ciencias esas cosas, el carácter experimental empezó siendo... empezó dando mejores frutos. Descartes, por ejemplo, uno de los filósofos más importantes de la modernidad, una vez estaba en una... fue a visitar un amigo, y entra el amigo a la casa y dice, yo quiero ver la biblioteca del filósofo, uno de los filósofos más importantes de nuestra época. Entró al estudio de Descartes y no había casi ningún libro. Entonces, decepcionado, Descartes le dice, bueno, espere, espere, aquí les muestro mi biblioteca. Entonces lo saca de la casa, lo lleva a un matadero, es una vaca toda abierta en el matadero, y dice, aquí está mi biblioteca. Y esa era la experimentación. O sea, la experimentación lo lleva a un filósofo, a un científico, a elucidar realmente qué está pasando en la realidad. O sea, si simplemente nos quedamos con las dilaciones especulativas que puede darnos nuestro uso del lenguaje, el uso de todos los lenguajes, bueno, realmente nos quedamos en la nada. Esa es. Significar es vivir. O sea, si no significamos, no hay ningún tipo de casibilidad, de progreso ni de nada. Pero, como mencionábamos antes, tampoco debe desdeñar totalmente la tradición hermenéutica, la interpretación. No, no, no. La hermenéutica tiene utilidad, por ejemplo, para impulsar algún tipo de hipótesis en la realidad científica. Si bien mi experiencia me puede condicionar a la hora de mi sentido común, por así decirlo, que está de alguna forma ya sumergido en los juicios, me puede ayudar a generar mejores hipótesis. Pero es la realidad la que tiene la última palabra. Siempre. O sea, no hay ninguna duda de eso. Y quiero hacerlo siempre. Y en las ciencias sociales, lamentablemente, la realidad no tiene nunca el carácter de importancia que debería tener. Solo lo contrario. La mayoría de los científicos sociales se la pasan en dilaciones especulativas sobre la definición de alguna palabra o sobre el uso de algún método o criticando algún imperialismo, alguna cuestión ahí que... que encima, lo peor de todo, es que propugna una idea jerárquica, la del imperialismo por sobre los países subdesarrollados o los países que son oprimidos por esta definición. La verdad que eso no tiene el menor sentido. Y, aparte, es muy perjudicial. Muy perjudicial. No sé cuál es el futuro de las ciencias sociales en ese sentido. Y es que es así. Los congresos de sociología son así. Son gente que habla una con otra y dice sí porque... ¿Se acorda que comentaba? Es lo que dice Mengano, de lo que dice Suntano, de lo que dice... Es así. Es todo el tiempo así. Y eso... Son las universidades... Es una pena porque realmente las ciencias sociales son algo extraordinariamente rico y maravilloso. Tampoco vemos un panorama tan desolador. Carlos Reynoso está en la Universidad de Buenos Aires. Tiene ayudantes de cátedra. Yo creo que llamaba Douglas Cain, algo así también. Es muy importante. Después, la Universidad de California se está haciendo antropología matemática. Estamos... Están tratando... Va, ya lo hicieron. Definir un concepto de cultura. Hay más de cien conceptos de cultura para antropología. O sea, no nos creamos que tampoco estamos sin inventar la rueda aún, tampoco. El problema, a veces, es más latinoamericano. O alguna cosa... Encontramos una cloaca francesa, ¿no? No tanto del otro, ¿no? Es eso. No, no, totalmente, totalmente. Y aparte, cada vez hay más psicólogos que se desengañan, que están desengañados del psicoanálisis, que es una de las bestias más grandes de la historia del pensamiento. Todo el mito cae en torno a eso también. La psicología científica en este país está disparando muchísimo. Porque hay gente muy inteligente que está haciendo cosas en el exterior. Porque acá no se puede hacer nada, ¿no? Porque haces un coloquio de psicología científica en la U.A. y te se ponen cagando. Porque, claro, está lleno de psicoanalistas. Es una pena. Y aparte, es una burbuja terrible. Porque te dije que algo está cambiando. Sí, obvio. A cuenta botas. ¿Por qué? Porque termina la carrera de psicología, tienen el título y luego se van a doctorar en biología. Se van a doctorar en neurociencias. Se van a doctorar... Bueno, hay otros países, lamentablemente. Pero luego vuelven y hacen cosas buenas también acá. Lo bueno es que, y eso es una defensa del Estado, es que acá la educación es pública. Y las personas pueden educarse, pueden trabajar, tienen que trabajar el triple que en otros lugares, y están mucho mejor preparados. Pasa con los médicos. Pasa con los médicos. Usted que es médico con Máximo, pasa así. Los médicos acá tienen que trabajar el triple que en otros países. Van a otros países y los superan a todos. Pasó con el, creo que el experimento de McMaster, si no estoy equivocado. Que, bueno, resulta que había, simplemente se los lanzaba a los estudiantes de medicina, a Geopeno, que... Y no sabían hacer cosas muy puntuales como palpación del hígado, por ejemplo. No sabían hacerlo porque no habían tenido toda la teorización. También en América Latina, y eso fue, bueno, por lo menos en Argentina. Pero tiene que ver con la escuela, con la impronta de la escuela semiológica, ¿no? Claro. Es eso. No se ha olvidado del contacto del paciente. Totalmente, sí, sí. De eso, impronta nuestra, o latinoamericana. Sí, sí, solamente. Pues porque no tenemos recursos, usamos más exámenes físicos que los complementarios. Los complementarios son, si no tenés pensamiento, no hay examen. No, claro. Entonces, la escucha sobre el otro, etc. Sobre lo que habíamos dicho de explicar el tema de psicología, la UBA se está cambiando alguna vez. Sí, sí, claro. Se puso, que tengo un patio, porque no se pudo lograr poner la tija, que los chicos pasen por farmacología. Claro, bueno. Antes era como mal visto. O sea, un psicoanalista, ¿para qué? Un psicólogo, ¿para qué saber farmacología? Lo que pasa es que los médicos medicanos y nos cagamos en el psicoanalismo. Entonces, no entienden nada, y cuando hablamos de reacciones actuales, hacen cosas, y el tipo lo llega, titubea, duda, se pone temeroso, reactivo, se defiende, dice cualquier cosa que diga. Lo vemos continuamente. Sí, sí, sí. Bueno, después arman congresos paralelos y después les hablan mal de algo, de una especie de hombre de paja. No, han hecho, han hecho medidas, se lo conté a Juan, han hecho medidas de no innovar. Para no cambiar el currículum de la universidad han hecho medidas de no innovar. Así como hace un rato hablaba lo de antropología, en la época dorada del kirchnerismo se le obligó a la UBA a cambiar. Para recibirte de antropólogo tenés que hacer una tesis doctoral sobre Latinoamérica. Entonces, tengo dos amigos míos que se estuvieron pelando el culo y quemando la cabeza en Egipto, desculando una tumba de un escriba, hicieron toda una investigación maravillosa. Cuando llegaron acá, después de siete años de estar en la arena, con los críacos, con los animales, con todo lo que tengas ganas, porque cada uno le había tocado un pedacito. No pude un doctor, porque no era un tema de Latinoamérica. Entonces vos decís, bueno, está bien, sí, lo universal, lo maravilloso. Todos los temas que plantean ustedes son, por desgracia, realmente, ¿cierto? Lo que pasa es que hay que dejar de tanta tontería y usar un poco más la ciencia. Sí, sí, también. Y luego hacer una filosofía basada en esa ciencia que se hace, porque sin ciencia, sin filosofía, al menos sin presupuestos generales, por ejemplo, con el concepto de causa, por ejemplo. En la economía tenemos muchos problemas con eso, porque muchas veces no encontramos, muchas veces se hacen correlaciones que no son necesariamente causales. Y por qué los economistas no han entendido muy bien el concepto de causa, porque son deudores de una epistemología instrumentalista, que es muy común entre los economistas. Hay una frase de Newton Friedman que dice, no importa lo que están irreales en los presupuestos, lo que importa es que la teoría prediga. Y muchas veces, bueno, la predicción es una cosa totalmente ad hoc. Yo puedo predecir lo que sea a partir de los presupuestos que sea, y bueno, eso no necesariamente funciona a la hora de generar políticas eficientes para el crecimiento y el desarrollo de los países, que es lo que realmente queremos. Y bueno, todas estas filosofías, como las que distribuimos, tienen que ver con una noción muy relativista, con una noción, francamente, que no está ni por razón basada en ningún aspecto de la realidad, simplemente son dilaciones especulativas. Bueno, como, es muy propio del psicoanálisis y de cosas así. Sí, son poses culturalistas, poses modernistas. Después también, pasando que son todos plantas, que son gente que no sabe. Por ejemplo, en la autobiografía de Derrida, igual que pasa con la autobiografía de Alcusser, él dice que, por ejemplo, le daría mucho a la cabeza leer a Kant. Él decía que nunca había leído a Kant, porque no podía pasar de la página 5, porque le agarraba como, se empezaba a templar todo, empezaba... Bueno, no sabe que el dolor de cabeza que me dio miedo haber leído todo esto. Esa cosa enorme. Bueno, muchas gracias. Aplausos. Aplausos